Y el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adriancen, aseguró que el reinicio del proyecto Tía María representa la apuesta por el crecimiento del Perú y afirmó que las comunidades de la provincia de Isla y en Arequipa también apuestan por el progreso, ya que traerá condiciones beneficiosas para la comunidad, que además asegura el proyecto es amigable con el medio ambiente. El jefe del gabinete añadió que el impacto positivo del proyecto minero en el territorio motivará que distritos y provincias vecinas opten por la gobernabilidad, la estabilidad social y política con el objetivo de traer más inversiones que generarán crecimiento. Se está hablando de 9.000 puestos de trabajo, más o menos, en la etapa de construcción. Y luego ya en la etapa operativa, cuando el complejo minero entra en operaciones, se habla de más de 4.000 puestos de trabajo estable para la zona. A eso hay que sumarle el canon y otros beneficios, como el tema del agua, ya que tanto preocupa, se van a construir algunas represas. Entonces, lo que se está diciendo ya desde el lado del gobierno de algunos especialistas, que hay un grupo ideologizado que jamás va a dar luz verde a este proyecto y es el que se opone. Que se ha socializado de tal manera el proyecto que ya la población ha entendido sus beneficios, pero siempre hay un grupo. Vamos a ver cómo termina esto, porque decimos ya hay una paralización que está pactada para el próximo 19.